Chicos, como os prometí el otro día, hoy tenemos un nuevo episodio de Top Sobres Hoy tenemos edición especial de Caminantes de la Champions Donde como veis en el título, tenemos a Messi No solo tenemos a Messi, sino que tenemos un montón de cosas No voy a hacer spoiler, que luego me decís que no hagan spoiler porque queréis verlo en el vídeo Así que ya sabéis que todos los participantes los tenéis abajo en la descripción para que paséis por sus canales Y ya sabéis, si queréis entrar vosotros en algún Top Sobres, lo único que tenéis que hacer es Mandarme vuestro enlace de Youtube a la dirección de correo electrónico que tenéis por aquí abajo No me enrollo más chicos, espero que os guste el vídeo, que le dejéis ahí un buen me gusta, que os suscribáis Y ahora chicos, que lo disfrutéis Caminante Portugués Francés Defensa ¡Bara! ¡Vamos! ¡Pero hará! ¡Cosuto! Algo tiene que salir aquí, de verdad Por favor, te lo pido Señorito, Dios que me estás viendo ¡Oh! Caminante Por el Dios, por Dios Dámelo Díselo papá Alemán Dios intro ¡Toni! ¡Toni Kross! ¡Oh my goodness! ¡Toni! ¡Oh my goodness! ¡Grande Tony! ¡Grande Tony! Esto va para cacho Esto va para cacho Chicos ¡Qué grande Tony! ¡Hombre! ¡Menos mal que viniste! ¡Menos mal que viniste Tony! ¡Toni! ¡Pero bueno! ¡Grande Tony! ¡Vamos hostia! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Grande! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Fría! ¡Camina! 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 ¡Vámonos! ¡Tonier! 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 ¡Torstegen! ¡Vámonos! 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 ¡Torstegen papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé cuánto valga No sé cuánto valga Pero ¡Vámonos! 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 ¡Mira! ¡Gana Cruz Azul a la final Y caminante papá! ¡Caminante! No creo que nos toque nada Pero bueno Vamos a oírlo A ver qué nos sale ¡Caminante! ¡Caminante! No, no, no Caminante Caminante de la Champions Caminante de la Champions ¿Inglés? Delantero-Centro ¡Hurricane! 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 ¡Hurricane de 90 y medio! ¡Dios! ¡Hurricane! Este para la plantilla ¡Hurricane! ¡Hurricane! Y transferible lo tengo Para la plantilla Para la plantilla Esto No, 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 no Harry Kane Harry Kane 90 y medio, tío 90 puto de medio Ya me han tocado Suárez Kane De la Champions Y Courtois, tío Ya, 3 medias 90 O más, tío Vamos allá Empezamos con el primero Y camina El primero camina Creo que camina Creo que camina El primero Brasil LI Marcelo ¡Marcelo el primero, chaval! Una polla Una polla Una polla El primero, Marcelo O sea El primero Flipo, flipo, flipo Tenía pensado hacerme un triángulo del Madrid Y el primero es Marcelo Alucinante, chavales Alucinante Camina, 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 camina Salo, 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 salo vamos a ver un sobre la uefa vamos a ver quién nos sale vamos a ver vamos a ver caminante caminante vamos a ver camina 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 quién es quién es argentino mco divala 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 a huevo divala vamos vamos allí divala de la champions divala de la champions no me lo creo no me lo puedo creer venga vamos a ver la mejora de la derecha caminante caminante de la champions vámonos por favor que sea tocho uruguay no 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 del barça vamos no me lo creo no me lo puedo creer que llevo toda la tarde haciendo mejoras y no me tocó una mierda y ahora de repente suárez no me lo puedo creer camina vamos te la has sacado vámonos 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 el beso terrorífico se viene pero tú sabes lo que vale este bestia pero qué has hecho pero qué coño has hecho mel que somos abierto ocho mejoras de la champions y ha sacado caminante y eso que ha abierto yo una que al saber no te creo tío no te creo tío por favor camina por favor camina por favor camina 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 ay me doy la vuelta ay no 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 lo miro lo miro por favor no lo sé no si creo que ha hallado veily adentro conti veily te lo juro chavales se viene le dado en este momento tenemos no vale me va a dar los jugadores del tirón hemos tenido problemas con la tienda a no tiene artículos de recargo vale no 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 ¡Vamos, Neymar! ¡Neymar! Dos millones mínimo, ¿eh? ¡Ay, caminante, 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 caminante de la Champions, caminante de la Champions, caminante de la Champions, español, central, ¡del Madrid! ¡Vamos, vamos, Ramos! ¡Vamos! 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 Y es transferible de la Champions, transferible de la Champions. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Creo que es transferible, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Por favor, por favor, dime que es transferible. ¿Cuesta cuatro? ¡Es transferible, es transferible, es transferible! El primero, el primero va a ser el número tres, por los tres goles que le metía a Denis. ¡Camina el primero! ¡Camina, Denis! ¡Hoy por...! ¡Hoy! ¡Hoy francés! ¡Sí! ¡El papel! ¡Hoy por favor! 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 ¡Hoy por favor ¡Cierro en directo! Madre mía Es que todos desmarcándose como el culo Pasando como el culo Centrando como el culo Defendiendo como el culo Haciendo todo como el culo Metiendo el culo como el culo ¡Camina! Camina de la Champions, chicos Brasileño, stream izquierdo No te lo creo 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 Caminante Argentina SD Barça Messi Te lo juro por mi muerto Te lo juro por mi muerto No 25 de media Te lo juro por mi muerto Te lo juro por mi muerto Hermano, en la vida En la vida En la vida me han tocado Hermano, te lo juro, eh Te lo juro Hostia, no puede ser No puede ser, hermano Que no juego nunca Que no juego nunca Te lo juro por mi muerto Dani, Dani, que es verdad Dani, que es verdad Por favor Por favor, por favor No me lo puedo creer 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 Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano Me da algo que no juega abajo Dios mio, hermano ¡Uuuu! ¡Mi polla! Sí, claro, claro, claro. ¡Liú! ¡Liú! ¡Qué verdad! Me da algo, hermano. Me da algo. Hermano. Me da algo. Venga, otro, Iván. Hermano, y yo, que te lo juro por mí he muerto. Hasta en vídeo. ¡Coño, lo he hecho! ¿Y yo en serio te ha tocado a Messi? ¡Madre mía de mi vida, tío! ¡Madre mía de mi vida, tío! ¡Qué suerte tiene, hermano! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué suerte tiene, yo! ¡Messi! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!